Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti, te voy a amar Hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir ¿Por qué me das tu amor sin medir? Quiero vivir la vida entera junto a ti Sabes, no pido nada más Besar entre tus brazos y huir de todo el mal Y todo renunciado por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esquiador Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como te imaginé No debemos de pensar que todo es diferente Ni momentos como estos quedan en mi mente No se piense en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Ya más la lógica del mundo nos ha dividido Mi futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das tu amor Tú, tú me das tu amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das tu amor Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Porque te vas Como en cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño Porque te vas 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 Gracias. 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 Gracias.